Música Si yo encontrara la estrella que me guiara Música Si yo encontrara la estrella que me guiara yo a ese día Que me guiara muy dentro de mi mecho y la venerara Si encontrara la estrella que me guiara Música Como relámpago de fuego fuiste Y en mi sentimiento traste Y en mi sentimiento traste Música Con menos odio Con más calencia Y más piedad Romperemos La nube negra Que nos engaña Que nos acecha Abriremos Un mundo nuevo Sin fusiles Ni veneno Cuatro No 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 Si yo encontrara la estrella, que me guiará si yo encontrara la estrella que me guiará, yo aparecería muy dentro de mi presión y la venerá si encontrara la estrella que en el camino me andaba. Y este día si te encontrara, me daría toda fuerza que necesito pa' vivir en este mundo de construcciones, en mis pies y de otra mujer, yo volverte a la guía por camino y por monte, donde tú alumbra, campos de amores, campos de luz y de corazones. Si yo encontrara la estrella que me guiará, yo estaría muy dentro de mi presión y la venerá si encontrara la estrella que en el camino me alumbra.